Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Creo que son tres grupos que unidos pueden hacer un cambio generacional muy importante. Como lo estamos manejando, y creo también que tiene razón. Son muchos los problemas que tenemos en el país, pero cada quien debe enfocarse a lo que le corresponde. Y se defienden posturas. Ahora, si estás ahí en este compromiso del deporte, bueno, pues tratar de enderezar todo esto que está mal, ¿no? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.